NBA, Johnson de 59 años había tomado el puesto en febrero de 2017. Más información en la tarde, siempre por TSI. Desde los estudios de HRN y TSI, la tarde. ¿Cómo va la parte de la punta y también el descenso? En el campo internacional aquí les actualizamos. El Barcelona está ganando en el teatro de los sueños 1 por 0 con autogol de Chao. Está lesionado Messi. Ya les vamos a informar que tan grave es la lesión del astro del fútbol argentino. Y en el otro encuentro, Ajax igual a 0 con la Juventus, con Cristiano en la cancha. Así que, para que no se queje, no, yo ya estoy acostumbrado a ganar. Le duele a su nombre. No, estoy acostumbrado a ganar. Todos han sido tres años de éxito y los papás no pueden estar azotando todo el tiempo a sus hijos. Bueno, bienvenidos a las noticias. Hoy ya se lanzó la campaña de prevención de accidentes en esta temporada de Semana Santa. En un momento bastante interesante por el tema del tiempo. Lluvias torrenciales en varios sitios del país. Bueno, aquí en la capital llovió fuerte. Pero en este momento tenemos una temperatura. A ver si la chequeamos. ¿Cuál es la temperatura en este momento en Tegucigalpa? Bueno, Tegucigalpa tiene una temperatura de 28 grados. San Pedro Sula 31 grados centígrados. Santa Lucía fresco 24. Nacaome 37. San Lorenzo y Choluteca también tienen esa misma temperatura. Y Dalí 31 grados. Bueno. ¿Caliente? Donde está caliente la cosa también es en la frontera. Caravanas y más caravanas. No sé si las atenciones que en su momento brindó esta comisión especial de intervención que nombró el gobierno ha estado funcionando y trasladando al ciudadano el interés, el interés de no partir. Vea, es de alto riesgo. Es de alto riesgo lo que está ocurriendo en Guatemala y no digamos en los Estados Unidos mexicanos donde hay sitios donde no quieren ver a nuestros compatriotas ni en pistola. Y mire, da pena, da mucha tristeza observar como muchos compatriotas parten de pronto engañados. Alguien llega y les traslada de que van a encontrar el sueño americano. Bueno, ya vieron ustedes que día a día las medidas del presidente Donald Trump se están endureciendo aún más. Y la prueba la encontramos en las disposiciones que tiene el presidente de los Estados Unidos para todos los entes ligados a parar la migración ilegal desde estos pueblos centroamericanos. Decía, ¿qué ha pasado con los temas de apoyo a los migrantes? Se logró concretamente hacer y lograr el respaldo y el apoyo por parte de los entes del gobierno y la misma empresa privada que en su momento se planteó la posibilidad de apoyar a través de la pequeña y mediana empresa a muchos que se vinieron por voluntad propia. No sé, Saraí, usted que conversa con el comisionado, si están con esa atención puntual a quienes piden el respaldo para retornar, incluso habían unos que se les secuestró. Afortunadamente ya se les logró liberar. Es que mire, Rosendo, yo veo las imágenes y a la gente realmente se le ha mentido. Usted, si va en un camino tan largo, son tantos kilómetros, el sufrimiento que llega a pasar y yo creo que la gente va como que fuera de piquenica, como que fuera a un viaje a Guatemala, como que fuera de abastaciones, Rosendo. Eso es un viaje increíblemente doloroso. Allá en los Estados Unidos, como hay un anuncio que escucho yo, nadie lo espera. Me informan que tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes. Dígalo, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. No, quería dar mi opinión acerca de las personas que se están yendo para los Estados Unidos, que se van así nomás. Y quiero recordarles que es un viaje muy duro, demasiado duro. Ellos, no sé, será que no ven las noticias o que ven cómo están retenidos ahí en México las enfermedades que se están dando. Y, pues, deben de pensarlo bien. Aquí en Honduras de una u otra manera se pasa. Y llevan sacrificando a los niños también. ¿Usted aprendió ese camino? Claro que sí. Y si para uno de adulto es un poco difícil, no digamos para los niños. Yo creo que, mire, debería de, los que se preocupan por la niñez, deberían de estudiar un poco esas posibilidades de que los padres no arriesguen a sus niños en ese viaje tan complicado. Ahora, ¿cuándo se fue usted y qué fue lo que vivió? Yo me fui en el 2003. Imagínense que en aquel tiempo no era muy complicado. Y ahora está más difícil con los secuestros. En aquel tiempo, pues, ni se mencionaba el negocio de órganos, no estaban los Zetas, que son los que se encargan ahora también de secuestrar y pedirle dinero a los familiares en Estados Unidos o en otras partes. Y ahora hay tantos problemas para poder pasar. Entonces, yo sugiero que por lo menos los que llevan niños que piensen bastante en eso. ¿Cuánto fue el tiempo que usted realizó en esta caminata hasta los Estados Unidos? ¿Y alguna vez lo detuvieron? Sí, yo me estuve un mes, incluso iba con Coyote y me estuve un mes. Imagínense que con Coyote y me estuve un mes. Y ese viaje comíamos dos veces en el día. Desayunábamos a las 11 de la mañana y almorzábamos como a las 5 de la tarde, porque no había para comer más. Entonces, aún con Coyote, será que escogí el Coyote más tacaño, porque estábamos jodidos. Bien, muchísimas gracias por su comunicación. Tenemos más llamadas telefónicas, línea 4. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Honestamente que es un tema bien complicado, porque hay una gente que el gobierno más bien, siento yo, como que fomenta al decirle a la gente que es un camino peligroso. No hay una política de parte del gobierno como para crear una buena fuente de empleo, que el hondureño se sienta orgulloso de trabajar en una empresa y que se le pague un salario digno. Honestamente, el hondureño emigra porque el salario ya no le ajusta aquí en Honduras. Y hay un salario mínimo que son como de 9000 empiras. Pero si ustedes van a hacer una inspección a la mayoría de empresas que hay a nivel nacional, se le está pagando 2.500 a un joven, a una persona que tiene hijos, se le está dando 4.000 al mes, si querés. Si no, pues buscó otro. Entonces, es ahí, como dice un amigo mío, el problema es que el gobierno no se preocupa. Más bien como que comentara, pues, usted sabe cómo está de cara la vida en Honduras. Antes no sucedía este problema de la caravana, sino que hasta ahora. Ustedes no se han hecho esa pregunta, ¿verdad? O tal vez, yo siento, no es que estoy criticando a ustedes, pero es que ustedes como profesionales de la comunicación ganan un buen sueldo. Pero si se van al pueblo, allá a las áreas remotas, y le preguntan, hacen una encuesta, el por qué emigra, ¿verdad? Porque miran que es un paisano que cruzó la frontera en Estados Unidos, en menos de un año, ya hizo una casa en Honduras valorada en más de un millón, porque ha trabajado y ganado buena plata. Pero tengamos claro, señor, de que en todos los países emigran. O sea, no es el hondureño nada más. O sea, emigran de todos los países. Y si bien es cierto, las oportunidades no son para todos, la gente también, en vez de estar realizando otro tipo de actividades, el estudiar, no crea que uno está aquí porque vino y le dieron la suerte. También el estudiar, y mucho joven, no le gusta trabajar y no le gusta estudiar, y a usted le consta. Solo puede ver el ejemplo del montón de estudiantes de la autónoma, supuestamente que solo en protestas pasan. Si usted quiere ganar bien, tiene que estudiar, tiene que quemarse las pestañas. Si no, nunca va a salir del mismo embrollo donde vive. Bueno, seguimos atendiendo Voces del Pueblo. Hay más comunicaciones. Mario Gutiérrez, línea número uno. Buenas tardes. Hola. Bueno, vamos entonces en la línea número tres. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. A Sarai y a usted, Chendo, quiero que por favor me ilustren, porque yo ignoro eso, en el sentido de que hay trayectos de que los migrantes lo han de hacer caminando y otras veces han de ser en vehículos. Pero fíjese que yo me pongo a pensar que solo de aquí, de Tegucía al Pajamero Sula, hay una distancia de 200 kilómetros. ¿Más de 200? Bueno, entonces, usted que maneja mejor la comunicación, ¿qué cálculo le dan en kilometraje de aquí, de la frontera de Honduras a la frontera con Estados Unidos en kilómetros? No, es que depende el trayecto que tome. Solo en territorio de la República Mexicana usted puede tener un recorrido fácil de 3.000 a 5.000 kilómetros. Es que depende la ruta. Y no todos lo hacen a pie. Se ha llevado a la muchachada pidiendo jalón y de cualquier forma ahí se va movilizando, incluso en tráiler, en la famosa bestia, muy raro utilizan autobuses porque esto le representa gastar lo poco que llevan. Es correcto. Sí. Bueno, gracias, amigo, por su comunicación. Solo hacemos un alto. Ya volvemos con nuestros radioescuchas y telespectadores. Don Hugo Maldonado nos aguanta en línea el presidente del CODE que lo tenemos sobre el tema. Antes, en San Pedro Sula, desde muy temprano, actividad de la policía, ¿se produjo finalmente o no el retiro, el desalojo, o como usted lo quiera llamar? Don Eduardo Cotto, en San Pedro. Buenas tardes. Buenas tardes, Rosendo, Saray, Don Mario, auditorio de HRN, La Voz de Honduras, televidentes de TCI. Y aquí en la tarde, estamos en el lugar donde se está procediendo al desalojo pacífico por parte de las personas que han estado residiendo aquí por unos cuatro años. Y hoy los tribunales de justicia les notificaron que tenían que desalojar estas catorce manzanas que se encuentran a un costado de la autopista que conduce de San Pedro Sula hacia la Lima Cortés, específicamente frente a Circa del Pules, cercano al sector de las oficinas de tránsito aquí en San Pedro Sula. Y bueno, como ustedes pueden ver en estas imágenes, Saray, Rosendo, la gente está aquí desarmando sus casitas de madera, ya tienen sus enseres domésticos listos para subirlos al vehículo o los vehículos que vendrán a apoyarlas para salir de esta propiedad. Así como están estos otros vehículos que uno está estacionado, otro que viene en camino, que trae la madera y el zinc sobre el techo del vehículo, totalmente el vehículo lleno de los enseres domésticos, donde se ha procedido pues a retirarse voluntariamente después de que hoy en horas de la mañana les notificaron que se tenía que efectuar el desalojo en este predio de catorce manzanas aquí en el sector de los tribunales. Bueno, ya aquí prácticamente listo para salir, ¿verdad? No hubo ningún culo al final. Todavía estamos en eso, pero ahorita nos comunicamos con el equipo de abogados y ellos ya no lo pueden parar ahí. Pero sí, ya andan dando vueltas por un amparo para que nosotros volvamos otra vez acá. ¿Van a presentar el amparo de la tarde? Los abogados van a presentar el amparo entre hoy y mañana para ver qué solución tenemos y volver acá, pero ya con un amparo, ya con un amparo acá. Fuera de todo eso, nosotros vamos a venir acá. Ahora, ¿ustedes esperan que con este amparo que presenten nuevamente puedan volver a este predio? Bueno, esperamos que así sea, ¿verdad? En el nombre de Dios que así sea, porque los abogados nos dieron una esperanza grande. ¿Qué les indicaron los abogados? Los abogados nos indicaron que una vez nos acepten el amparo, pues nosotros volvemos acá, ¿verdad? Pero que ahorita legalmente ellos no pueden detener una orden judicial como lo que se está llevando a cabo, que es el desalojo pacífico. Entonces, prácticamente ustedes vieron que no le dimos nada que hacer a la policía ni a nadie. Entonces, ellos tienen que ser conscientes también en darle tiempo a la gente que saque sus cosas, ¿verdad? Y ellos, pues, junto a la jueza ejecutora, tomaron en bien darles el tiempo necesario. Prácticamente. Entonces, estamos agradecidos con ellos por esa parte. A esta hora, son las 1 de la tarde con 50 minutos, ¿cuántas personas han salido ya? ¿Cuántas familias? Ya aproximadamente unos 70. 60, de 70 a 100 familias ya. ¿Cuántas residían aquí? 200 y fracción. 200 y fracción. Estaba bien ubicada la colonia, ya estábamos... ¿Y hasta las máquinas ahí atrás también? Sí, las máquinas están a la espera de que se termine el desalojo pacífico. Porque la verdad, usted vio, no hubo desalojo. La policía no necesitó poner la fuerza ni nada. Estábamos conscientes y que también estábamos conscientes que estuvimos aquí todo este tiempo bajo un engaño. ¿Verdad? ¿Por qué engaño? De las personas que se tomaron la responsabilidad de acá de decirles que esto iba por el camino, que no sé qué, en vez de decirles la verdad a nosotros, para así nosotros podemos luchar en otra ocasión, de otra forma. ¿Cuánto pagaron ustedes? Bueno, unos pagaron, otros no, porque nosotros somos desde el principio y no pagamos. Le voy a ver honesto, son los gastos menores que tuvimos que hacer, pero conscientes. ¿Y si se sienten engañados? Prácticamente. ¿Qué les decían ellos? Pues que todo iba bien, que todo iba bien, y que todo iba bien. Y miren, ustedes son testigos de lo que está pasando hoy. ¿Verdad? Entonces, no tengo que explicarle nada, porque usted es testigo de lo que está pasando hoy. A la vista de los medios de comunicación, gente que vino solo a ver la sorpresa, a ver de qué se trataba, pero no, prácticamente, gracias a ustedes y a todos, que todo está pasando. Nelson Ramos. Don Nelson Ramos, muchas gracias. Bueno, esto es lo que está ocurriendo aquí, Rosendo, Saray. Auditorio de HRN, La Voz de Honduras. Podemos observar allá, Javier, la gente trabajando, desarmando, quitando el cin de una casa. La pared se mira de bloque, aquí es donde estamos. Otra casa de madera, ya prácticamente desarmada. Lo que le ha tocado a estas familias. Aquí, Javier, en este lado, el camión, donde ya están las camas, listas para subirla a este camión. La gente ahí, haciendo todo el trabajo necesario para que sus seres domésticos, pues, trasladarlos a otra zona, mientras esperan a ver si este amparo que se va a presentar en horas de la tarde o mañana, tiene una respuesta positiva por parte de los tribunales de justicia. Sin embargo, aquí está en la maquinaria, Rosendo, Saray, Auditorio de HRN, La Voz de Honduras, Televidentes. Porque hay varias casas que han sido construidas con bloques y estas, pues, prácticamente las van a destruir. Pero como lo dijo nuestro entrevistado, se sienten engañados porque algunos pagaron por estar aquí, en este predio que fue invadido hace unos cuatro años y que ahora, pues, los tribunales de justicia dieron una respuesta con el desalojo, ordenando el desalojo inmediato. En primera instancia se hablaba que tenían hasta las nueve de la mañana para salir pacíficamente. Sin embargo, la intervención de los medios de comunicación y al mismo tiempo también el llamado que se le hizo a los derechos humanos ha servido mucho para que ellos mediaran y se les diera un espacio más para que puedan retirarse con todas sus cosas sin necesidad de la fuerza de estas personas que han residido aquí en este sector de San Pedro Sula. Con estas imágenes, Rosendo, Saraí, ustedes continúan con más noticias aquí en La Tarde de HRN, La Voz de Honduras y de TSI. Muy bien, muchas gracias, Eduardo, desde San Pedro Sula. Vamos a aprovechar, Saraí, que tenemos a don Hugo Maldonado para abordar este tema de la migración y las atenciones que se le deben dar a nuestros compatriotas en esa ruta hacia los Estados Unidos. Que de momento solo les permite llegar con suerte a la República Mexicana. Y me interesa también, en principio, don Hugo, su punto de vista sobre estos desalojos. ¿Qué hacen como defensores de derechos humanos para que muchos ciudadanos humildes no sean engañados por unos pícaros, caros, que esa es la palabra que les debe tocar, Saraí? Hay un atajo de vividores, de sinvergüenzas que le van a ofrecer a usted el cielo y la tierra y le dicen que esos terrenos son suyos. Son terratenientes. Sinvergüenzas y se los venden, se los venden y después terminan engañados y muchas veces pasa lo que ha ocurrido hoy en San Pedro Sula. Pero también la población, Rosendo, ahí tiene que averiguar. No, pero también deberían de averiguar antes de dar dinero, ¿no creas? Sinvergüenzas, Saraí, le llevan papeles. Frío en papel yo le puedo escribir un montón de cosas. Sí, aprovechando la gente humilde. Don Hugo, cuéntenos, ¿qué trabajo realizan ustedes como organización defensora de derechos humanos para no ver con tristeza lo que hemos visto? Hay que respetar la ley lastimosamente. Fueron a ubicarse y construyeron, invirtieron en predios que no eran ejidales, que no eran de la alcaldía. Y hoy un juez les digo, bueno, se tienen que ir, ni modo. Buenas tardes. Buenas tardes, Rosendo, Saraí, amigos de HRN, La Voz de Honduras y PSI. Realmente yo tengo pleno conocimiento de lo que está pasando en San Pedro Sula. Lamentablemente que mis ocupaciones de la organización aquí en Tegucigalpa no pude haber estado presente allá, ahí en el sector de cálculos en San Pedro Sula. Quienes reclaman el terreno, voy a comenzar por ahí, quienes reclaman el terreno es uno de estos bancos famosos del país y que se denomina ser propietario de esos predios. La otra situación es que cuando se va al plano del Instituto de la Propiedad, viene y no aparece este banco como dueño de esas tierras, sino que aparece la operativa Calcule y aparecen otros señores que no han sido mencionados en la orden de desalojo. Nosotros creemos que el sistema de justicia en el país no debe estar al servicio del sistema de algunos empresarios, bancarios en el país, sino que debe estar al servicio de la solidaridad humana y de la solidaridad social y que estas situaciones, ni tampoco de aquellos que se aprovechan de la gente incauta, de la gente inocente y que los hacen construir. Miren, ya vimos ahí las imágenes, por ejemplo, invertir 100.000 espiras en una vivienda con material, también es un riesgo a lo que se somete quienes construyen en un terreno donde no se les quede una escritura pública, porque alguno de ellos se les dijo que iba por buen camino. Si usted se diera cuenta, Rosendo, quiénes son los que iniciaron la colonia Armando Calidonio, por ejemplo, y nos vamos a dar cuenta de que son personas de un rango profesional, como que se dice abogados. Y la otra situación es que nosotros vamos a dar seguimiento al amparo que se presente y vamos a ver qué tan cierto es la posesión de este banco sobre esos terrenos ahí en el sector de cálculo, porque creemos nosotros que aquí la impartición de justicia a través de la sala de lo constitucional se haga con apego al derecho y si ellos tienen la razón. Don Hugo. Muy bien. Dígame, Saray. Ahora le consulto yo. ¿Qué se está haciendo con el tema de los migrantes? Ustedes son defensores de derechos humanos, pero ¿qué están haciendo como organización? ¿Cómo están acompañando a los migrantes o cómo están evitando la migración? Correcto. Mire, Saray, desde un principio nosotros tuvimos, desde octubre del año pasado, nosotros tuvimos un posicionamiento muy claro y haciendo un llamado a nuestros compatriotas que no pusieran en riesgo a menores de edad, a niños minusválidos o con niños especiales y niños y niñas especiales o ancianos de las personas de la tercera edad o adultos mayores. Hemos estado concientizando a la sociedad que si bien es cierto en el país la ola de violencia y la falta de oportunidades en el desarrollo de sus familias, en el desarrollo como persona humana en el país son muy pocas, pero hemos visto este drama, esos testimonios, ese drama que se recorre en ese mal llamado sueño americano en donde desde la frontera de Agua Caliente o otra frontera ya comienza el martirio de nuestros compatriotas que de una u otra forma quieren buscar mejores derroteros para la sobrevivencia humana y para la sobrevivencia como familia. Ahora bien. Los familiares estarán ahí los que van en las diferentes caravanas. No, en la caravana que salió hoy por la madrugada entre anoche y hoy por la madrugada tenemos entendido que se le había denominado como la madre de las caravanas y salieron alrededor de mil doscientas personas según pude escuchar a su colega de TSI y de M5 entonces déjeme decirle que algunos iban ya tenían inclusive un contenedor ahí aparcado y otros iban como trescientas personas más o menos iban caminando hacia buscando el occidente del país. Ahora, don Hugo, ya para finalizar, ¿usted cree que esta caravana esté siendo acompañada por algún político, dinero de alguna persona que esté interesada en hacerle mal al país? Pero yo creo que cualquier tipo de personas que se preste a estar promocionando este tipo de campañas le hacemos un daño al país y hacemos un daño a las familias que agarran ese camino inhóspito, sin rumbo. Mira, ahorita lo que nos alienta un poco que un juez federal en Estados Unidos prohibió regresar a los migrantes que de una u otra forma hacían un trámite de asilo político o refugio en Estados Unidos y devolverlo a México nos parece que no era la forma más correcta que estaba tomando y eso nos alienta un poco que algunos compatriotas hondureños que de una u otra forma estar ahí Rosendo y pueblo hondureño que estaban solicitando asilo en Estados Unidos no van a ser regresados digamos a la frontera con México y la otra situación que el drama este de México como bien lo señalaba Rosendo es un camino torturoso es un camino en donde se van a encontrar grupos antisociales los Zetas el secuestro de menores el secuestro de jóvenes ayer vimos en las noticias la liberación de otros 12 migrantes que estaban en poder de grupos antisociales todo este drama toda esta situación de cruzar el río el muro parte del muro que ya está construido y que tienen que evadirlo nuestros nuestros compatriotas y otros migrantes creo que esto es una sobra y una situación muy delicada en donde también ponen en riesgo la vida y la seguridad de cada uno de los que viajan en esas nosotros como organismo de derechos humanos hemos acompañado hasta la frontera bien muchísimas gracias al presidente del CODE Hugo Maldonado que nos ha dado su punto de vista como defensor de derechos humanos sobre la caravana de migrantes que ha salido hoy de la zona norte del país bueno está con nosotros el abogado Juan Ramón Rivera fue director de la organización internacional de las migraciones es una dependencia de las naciones unidas abogado Rivera cómo aprovechar la riqueza que tiene en mano de obra nuestro país para buscar migración legal o qué tan difícil es de la óptica de ustedes la situación de país que nos está obligando con frecuencia debemos decir a una migración diaria no sé cómo estaban las estadísticas cuando usted estuvo a diario hay días que se registra que son centenares de hondureños los que se van y ahora la modalidad es que se van en grupo pero esto ha sido histórico de siempre un gusto tenerlo y gracias por atender abogado buenas tardes gracias mi buen amigo Chendo y Saraví allí es un placer participar en su programa y participar en un tema que nos apasione en el buen sentido porque tuvimos la experiencia en Naciones Unidas con la OIM y también en Cancillería como Secretario General de Cancillería la estadística desde hace 10 años les voy a decir 2009 es casi similar a los 100 mil hondureños que migran anualmente para Estados Unidos en forma irregular claro ahora ha cambiado el esquema que ahora es por grupo pero la cantidad casi siempre ha sido la misma y le ratifico lo que siempre he dicho la migración irregular es un error de esa estadística que habla de 100 mil solo el 9% logran pasar porque en el camino fracasan porque por la explotación sexual laboral por el famoso el tren de la muerte por la irregularidad de trabajadores que se quedan trabajando en México entonces la estadística le dice que retornan o deportan por vía aérea y terrestre unos 70 mil y otros se logran quedados fracasar en el camino entonces en conclusión fracasan con la migración irregular y yo más bien aprovecho esta oportunidad para aplaudir y sentirme alegre porque la embajada americana en nuestro país ha firmado con el gobierno de honduras en el ministerio del trabajo el programa de visas de trabajo temporales que es algo similar como lo que hicimos nosotros en la OIM con Canadá que conseguimos a través de empresas canadienses y supervisadas por la OIM que migraran en aquel tiempo unos 2 mil trabajadores a Canadá esos 2 mil trabajadores que migraron a Canadá por visas de trabajo temporales ahora son residentes en Estados en Canadá porque fueron reclutados en forma transparente y gratuita y aquí está la opción el gobierno de Honduras y lo digo yo como hondureño debe de promocionar este programa que ha firmado con el gobierno de Estados Unidos para tener esa apertura de que vayan trabajadores a Estados Unidos con visas de trabajo porque hay que reconocerlo la gente está migrando por las circunstancias que todos sabemos inseguridad en nuestro país falta de de jueves fuentes de trabajo la desintradicación familiar la motivación que los están engañando para esa migración irregular que la mayoría se está quedando en México y en México están dando problemas o sea ahorita la carga de la migración irregular la están recibiendo México y Estados Unidos tratando de retenerlos con el muro o con la seguridad de la policía migratoria o sea en conclusión es de aprovechar esta coyuntura y le digo al gobierno de Honduras como hondureño promocionen este programa que acaban de firmar con Estados Unidos abran los espacios y que bueno que yo lo pude leer ayer con ustedes y hoy lo ratifico pero debemos decir abogado Rivera que este tipo de programas tienen límites no es una gran cantidad ya usted recordaba lo que pasó con el gobierno de Canadá que abrieron estas oportunidades pero a nivel de país que hacer hay apoyo internacional o como lograr que se queden en el mercado nuestro mucha mano de obra que es la población económicamente activa ahí la podemos ver en las imágenes de TSI que se nos está yendo percibe que los programas que se hablaron iban a implementar a niveles del estado y que algunos han arrancado les ha faltado ese extra para detener estos flujos masivos que se están observando ahora miren Rosendo lo que habla con la visa de trabajo que ha estado dando Estados Unidos con el gobierno es una opción pero ese puede ser un palativo de un 10% la solución es desarrollo comunitario en las comunidades de nuestro país por decir en Olancho en Comayagua en Choluteca en todos los países porque aquí solo pensamos San Pedro Sula Tegucigalpa entonces hay que desarrollar los otros 18 departamentos pero ¿cómo lo podemos desarrollar? mire hay una fuente de ingresos que el gobierno que aprovecha de ella y no le ayuda a la población las remesas Rosendo ¿cuánto produjeron las remesas en el 2018? 4.700 millones de dólares ¿dónde está la ganancia? ¿por qué no habla transparentemente el gobierno y dice de esta remesa vamos a redistribuir la ganancia en desarrollo comunitario entonces lo que producen los migrantes con la remesa desarrollo comunitario mire en las inundaciones que se producen en Honduras ¿por qué no contratar a gente desempleada y que puedan ir a hacer obras comunitarias a todas las comunidades? allá en en el sur que hace unos meses se inundó las casas de ahí están están a nivel del mar ¿por qué no levantan las casas al estilo de la costa norte que se hacían en Polines para que cuando vengan las inundaciones no se llenen las casas entonces son obras comunitarias que el gobierno debe desarrollar hay oportunidades de trabajo en Honduras pero ahí debe de haber una decisión política para desarrollar nuestras comunidades hay que hay que evitar el gasto suntuario en viajes en gasto suntuario en deseado gasto para la policía para las fuerzas armadas o sea estamos claros cómo van a andar los militares en la cruz eso no se puede en un país tan pobre porque hay que hay que reorientar el presupuesto de nuestro país para ayudarle a los pobres muy bien muchas gracias el abogado Juan Ramón Rivera exdirector de la oficina de internacional del migrante OIM sobre esto último que decía si es urgente que los programas que se ponen en marcha le den seguimiento y que a nivel del estado en este tipo de casos se nombre un vocero para que atienda y oriente desde el nivel ejecutivo porque ve usted en la fuerza multinacional que se integró a Ciéraba ahí recuerdo estaba la doctora Nelly Jerez estaba personal de COPECO la abogada Luis Salas pero búsquenlos búsquenlos ninguno se tira en la pelota no asume nadie el rol de informar pero es que yo también le voy a decir algo si bien es cierto estas caravanas que se han realizado en los últimos meses muchas de ellas o muchos de los que la integran van ilusionados por algún político que les dio a entender de que allá iban a vivir mejor que aquí en nuestro país el hondureño tiene que poner de su parte no puede estar solo estirando la mano tampoco el gobierno no tiene la capacidad para generar tanto empleo una por la mala administración que ha habido durante toda la historia dos porque algunos proyectos que deben de ser implementados se tienen que empezar a destinar los dineros a otro tipo de prioridades que tiene el gobierno pero también el pueblo mire yo le voy a decir algo si usted sabe que no tiene dinero Rosendo porque se pone a tener aquel montón de hijos que después no tiene usted para mandarlos a la escuela bueno que no tiene usted para mandarlos a la universidad eso también o sea usted tiene que fajarse ponerse los pantalones y la faja bien puesta si usted no puede tener una escuela privada para que la pone bueno aquí interactúan nuestros radioescuchas señores las remesas son para los familiares y no para el gobierno como es eso que nos van a decir en que gastar por eso yo trabajo aquí en Estados Unidos para que mi familia viva bien pero ese es un problema cuando le mandan remesas muchos de la gente que cree que hace allá va a comprar ropa no invierte buenas tardes señores el desempleo es una razón para salir del país aquí en Estados Unidos hay empresas que no exigen título y usted puede trabajar en muchas cosas por eso se está yendo la población pero vea cuánto trabajan en los Estados Unidos 24 7 allá no hay horario allá no hay seguro social allá no hay prestaciones allá no hay 14 avos allá no hay nalda tampoco vamos a abrir ahí y aquí usted le dice que va a trabajar bajo el sol y no le gusta bueno triste ver que tanta gente sigue engañada y se lanza una aventura migratoria hay que ver cómo se crean fuentes y cómo se trabaja en nuestro país escuché que había corte de café y no fueron aquí es venirse aventurar se gana bien pero hay que trabajar nos dice también aquí un amigo que nos escribe de Texas nos dice buenas tardes mi nombre es Juan Bautista desde Houston Texas soy fiel oyente del programa deberían analizar por qué el éxodo por qué la migración se viene porque no están al tanto de la realidad que se vive en el país sobre todo en algunas zonas donde faltan oportunidades y hay mucha delincuencia por eso se vienen bueno algunas de las opiniones de nuestros telespectadores vamos a la pausa en breve tenemos más noticias que se ven en algunas zonas Toma cada día la alegría que provoca Toma, 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 tómalo con Zula Toma, 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 tómalo con Zula Toma, 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 tómalo con Zula Toma, toma El Cheque Gana tomando lo natural del verano con premios en efectivo de hasta 10.000 lempiras Encuentra tu sticker premiado dentro de los bases de jugo de naranja Zula Jugo Zula, naturalmente cheque En la facu, en el dream Con amigos, donde sea Mi cara está siempre natural sin pinillas ni brillos Nueva Asepsia Divi Con tecnología autoajustable, ideal para pieles con brillo Unifica el tono Matifica la piel Controla el exceso de grasa Y protege del sol Ni un maquillaje, ni una crema cualquiera Un perfeccionador para mi piel Nueva Asepsia Divi La primera Divi para pieles grasas de Asepsia Teatrical con células madre de una flor Usa su poder para una piel hermosa Regenera tu piel con Teatrical Crema facial con células madre de una flor Latinoamérica, unida por la música La premiación de mayor prestigio en la industria Y el ganador es Los artigas más importantes del momento El evento más esperado del año El canal de los grandes eventos te trae Desde Las Vegas, Nevada Dura más arriba porque tú te despiertas Dura más matitas de tu ser de nivel Dura más matitas de la música latina 2019 Jueves 25 de abril, 7 de la noche, por Telecadena Vamos al aire Rosendo Voy, solo déjeme que estoy leyendo aquí unos comentarios de nuestros seguidores en redes sociales Su opinión es importante, coméntenos a quien quiere ver en el próximo albanquillo ¡Gracias! 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 2 con 15 minutos Ya vamos a estar informando cuál es la situación de salud que tiene en este momento El diputado Rafael Alegría Exdiputado Rafael Alegría Está grave Se encuentra en el Instituto Hondureño de Seguridad Social Les adelantamos que está grave El dirigente obrero Rafael Alegría Fue sometido a una intervención quirúrgica Tuvo problemas al momento de la misma Y estén cuidados intensivos Su situación es muy, muy delicada Ya vamos a tenerles mayores detalles Antes vamos al norte del país De última hora se reporta accidente De tránsito en el norte Don Eduardo Coto, buenas tardes Buenas tardes, Rosendo Saray Auditorio de HRN La Voz de Honduras Televidentes de TSI aquí en la tarde Nos ubicamos exactamente Una cuadra adelante Del desvío hacia San Manuel Cortés En la autopista de San Pedro Sula Hacia el Progreso de Oro Donde el conductor de esta rastra Ha resultado lesionado Producto de que Se atravesó prácticamente la mediana Es decir, este vehículo Venía circulando de San Pedro Sula Hacia el Progreso de Oro Y aparentemente perdió el control del mismo Y cruzó la mediana Se han llevado varios árboles Que se encontraban aquí En la mediana de esta autopista Aquí en este sector de San Manuel Cortés Reiteramos hasta el momento Según lo que se nos ha informado Por elementos de la Policía Nacional de Tránsito Hay una persona herida Que tenemos entendido Es el conductor de la rastra Y va cargada de refrescos Afortunadamente Rosendo Saray Pues solamente se registra Este accidente Daños materiales No impactó con ningún otro vehículo Vamos a dialogar con los elementos de tránsito Los miembros del Cuerpo de Bomberos Han llegado para cortar las ramas Y habilitar El paso vehicular Que conduce Hacia San Pedro Sula Vamos a ver Solamente una persona lesionada Sí, correcto Como te puedo observar Ahí participó este cabezal Lo que he cargado de fresco Es donde salió el conductor Con lesiones considerables ¿Cómo ocurrió el accidente? ¿Qué es lo que manejan? Según versión Lo que es el conductor Perdió el control Y vino a impactar contra el árbol Afortunadamente No venían vehículos circulando Del progreso hacia San Pedro Sula Gracias a Dios Como usted puede observar Que lo que es la El cabezal de descruzó Lo que es la Todo el bulevar Y la mediana El cual gracias a Dios No venía vehículos En sentido opuesto Lo que es la circulación H. San Pedro Sula Y por lo que no se dio Una tragedia grande ¿El conductor de la rastra Fue trasladado a una clínica? Sí, este Fue trasladado a una clínica Por sus familiares ahí Ya que salió con lesiones Pero considerables No de la edad Bueno, muchas gracias César Troche De la Dirección Nacional De Vialidad y Tránsito Aquí están ya Los miembros De los bomberos Retirando Las partes De este árbol Que habían quedado Sacolizando Parte de esta trocha Y así pues La circulación vehicular Se puede hacer Normal Nuevamente Esto es lo que podemos Informar Desde este lugar Aquí en San Manuel Cortés Antes de llegar Al sector de Col Donde se ha registrado Este accidente De tránsito Rosendo Saray Don Mario Afortunadamente Solo son daños materiales Y gracias a Dios En ese momento No venían circulando Vehículos Porque de lo contrario Estaríamos hablando De una desgracia Mayor Con ustedes Hasta los estudios De HRN La Voz de Honduras Y de TSI Aquí en la tarde Muy bien Gracias Eduardo Custo Bueno Hay una información De última hora Aquí Hay un pronunciamiento De la Facultad De Ciencias Jurídicas Y Sociales O la Facultad De Derecho A propósito De las manifestaciones De las tomas En el campus Universitario Aquí en Tegucigalpa Y la intervención De la policía Mucha atención A esta información De última hora Desde la universidad Con responsabilidad Y seriedad HRN Con Noticias 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 y a la comunidad universitaria y sociedad en general ante los hechos ocurridos en las últimas horas, puntualmente este martes en los predios de la universidad o ciudad universitaria de Tegucigalpa se pronuncia de la siguiente forma Condenamos la violenta y desproporcionada represión contra los estudiantes que se manifestaron el martes 9 de abril frente a las instalaciones de la ciudad universitaria en protesta por la privatización del INFOC y el alza de 11% al servicio de energía eléctrica El uso excesivo del gas lacrimógeno como medida para dispersar a los estudiantes que ejercían el derecho o su derecho constitucional La protesta afectó no solo a los participantes en la manifestación sino a los estudiantes, docentes, personal administrativo, visitantes en la universidad y a los comerciantes ubicados en el sector Los efectos para la salud de esa arma incapacitante no letal son una irritación instantánea de los ojos, la nariz, la boca, la piel y las vías respiratorias pudiendo llevar a situaciones de riesgo de muerte a personas asmáticas Dice el comunicado es inaceptable que cuatro helicópteros sobrevolaran el campus a baja altura lo que generó pánico entre las personas que permanecían en dicho espacio según relatos desde las aeronaves se lanzó gas tóxico en los predios de la universidad En el quinto pronunciamiento de este comunicado expresa lo siguiente que los estudiantes cubren sus rostros para evitar ser criminalizados o en el peor de los casos ser asesinados por sus acciones de protesta en contra de las arbitrariedades cometidas desde el gobierno Dice este comunicado del claustro universitario de la facultad de derechos ante estos hechos exigimos que las autoridades de la UNA demanden el cese del uso desmedido del gas lacrimógeno para dispersar a los estudiantes que ejercen su derecho de protesta que se solicite a las autoridades militares que no se sobrevuele en el espacio aéreo de ciudad universitaria y hacen un llamado en la parte final a las autoridades para que realicen gestiones tendientes a salvaguardar la integridad de los estudiantes Bueno, este comunicado parece que lo hicieron los estudiantes que protestaron más bien con todo el respeto, con todo el respeto a los docentes también deben ser serios oiganme, no sean irresponsables también no deben ser irresponsables no, con todo respeto a los maestros no sean irresponsables y el derecho de quienes circulan por el boulevard ¿quién se los cubre? No, y el derecho... Espéreme, que me estoy de molesto ¿Cómo es posible que salgan con un comunicado de este tipo? y el derecho del que circula que cuatro se toman ese boulevard y arman un grande espelote ¿quién se los cubre? La autoridad tiene que actuarse aquí ya a tiempo se les está diciendo que frenen el abuso de cinco o seis que son los que se toman esa universidad no es posible Bueno, pero es que también recuerde que se debe de defender los derechos del transeúnte las personas que transitan por ese sector las personas que venden en ese sector las empresas que tienen sus negocios y tienen empleados que corren el riesgo de ser despedidos por los altos índices de violencia que se viven en ciertos días por algunas protestas que muchos de ellos ni saben qué es lo que están protestando porque ayer que se les consultó ellos manifestaron que era solo por el incremento del 10.89% a la factura de la energía eléctrica hoy ya mencionan que también es por el caso del infop Bueno, solo les digo unas cosas si quieren protestar manifiéstense frente a la universidad no se tomen las calles no hay uso de gas y yo creo que en uno de estos puntos que contiene este comunicado hay elementos que no van que no van con la realidad no creo realmente y de ahora que hay tecnología grábenmelo si ahí me van a callar y les voy a ofrecer disculpas les ofrezco disculpas de inmediato y me mandan un video en donde se observe ahí que desde un helicóptero como dice el comunicado están tirando gas en la crima Ahora, ¿quién nos asegura a nosotros que realmente ellos sean estudiantes? Ese es el otro punto dice que por eso se cubren la cara vamos a la pausa mejor Cuando me toman selfies se notan estos pequeños cerrojitos que todas tenemos cuando sonreímos no quiero quitarlos del todo porque son parte de la vida pero quiero minimizarlas Nueva Cicatricure Contorno de Ojos Blur & Filler alisa el contorno de tus ojos y difumina los signos del cansancio al mismo tiempo que rellena las arrugas disminuye el volumen de las bolsas Me encanta el efecto fríito y siento que me está actuando y definitivamente se han minimizado las líneas de expresión Cicatricure Contorno de Ojos Blur & Filler Teatrical con células madre de una flor usa su poder para una piel hermosa regenera tu piel con teatrical crema facial con células madre de una flor Las crecientes temperaturas empeoran día a día Es por eso que Telecentro y Emisoras Unidas hacen un llamado a todas las empresas iglesias, patronatos, alcaldías, colegios y escuelas a que regresen las áreas reforestadas para proteger nuestros bosques de los incendios Organiza una jornada de protección y no olvides llevar contigo Asadón o rastrillo Remueve las hojas secas y otro material que pueda generar un incendio Recicla las botellas plásticas de casa y elabora un sistema de riego por goteo Ayuna la botella para ser enterrada en la base del árbol Recuerda postear en nuestras redes sociales Plantatón HN tu jornada de protección e inspirar a miles de hondureños Plantar es nuestro compromiso y cuidar es nuestra responsabilidad Plantatón HN Juntos, devolvamos el verde a nuestra Honduras Este miércoles, fecha 15 de la Liga 5 Estrellas en directo por la pantalla de TSI Real España vs Honduras del Progreso Los aurinegros, ante un equipo que casi siempre le complica la existencia Nuestra antesa la comienza a las 6.30 de la tarde por TSI Somos Deportes Televisentro La casa de la Liga 5 Estrellas Somos más que noticias Somos un equipo con una plataforma informativa En nuestro ADN está el respeto a la gente Al país Cada día crecemos en búsqueda de la excelencia TSI El orgullo de estar informado TSI El orgullo de estar informada El orgullo de estar informado Nos vemos en vivo a través de la tarde, 2 con 28 minutos, mensajes de texto a través de nuestro WhatsApp y nos dicen a esos enmascarados deberían de detenerlos y llevarlos a la cárcel por terroristas porque no se dedican a estudiar, esa es la verdad. Buenos días, esos son unos vagos delincuentes, los que están molestos es porque les han detenido a su líder, el que les distribuye, dice, bueno, es tu paciente. Estoy de acuerdo con Chendo, hasta cuando el claustro de la U seguirá aliado a los disque estudiantes encapuchados. Sara dice, estoy muy de acuerdo con usted, Chendo. Chendo, esos mensajes que envían por parte de la universidad no son más que llamarada de TUSA. El desempleo es una de las razones de salir del país, nos dicen en esos mensajes de texto. Muy bien, bueno, estamos en breve en comunicación con el sector de CELAQ. Pero antes, Rosendo, tenemos que hacer un llamado a los familiares y amigos de Doña Glenda de Gómez, ya que el día de hoy, a las seis de la tarde en el Templo San Juan Bosco, finaliza las misas por el eterno descanso de quien en vida fuera el señor Mario Gómez. Lo invita su esposa Glenda de Gómez e hijos. Así que repetimos nuevamente, el día de hoy, a las seis de la tarde, en el Templo de San Juan Bosco, finaliza el triduo de misas por el eterno descanso de quien en vida fuera el señor Mario Gómez. Invita a su esposa Glenda de Gómez y familia. Dos de la tarde con treinta minutos. Hoy se ha lanzado la campaña de verano seguro. El CONAPRED está ya con todo su dispositivo a nivel de la policía preventiva, del ejército, Cruz Roja, bomberos, alcaldías, oficina de migración. Y ahí me detengo con autoridades sanitarias por el riesgo que existe de que el dengue nos pase factura y que el sarampión, que ya se había erradicado de muchos países de la región, nos vuelva a afectar a gran parte de la población. ¿A usted le dio sarampión? Sí, me dio sarampión. Gracias. 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 Teatrical con células madre de una flor. Teatrical con células madre de una flor. Usa su poder para una piel hermosa. Regenera tu piel con teatrical crema facial con células madre de una flor. El impacto del cambio climático, la sustracción ilegal de agua y mal uso de recursos naturales mantienen al río Choluteca en una histórica crisis. ¿Cómo revertir esta problemática que amenaza a todos los medios de vida? ¿Qué proyectos desarrolla la Unión Europea y el Programa Mundial de Alimentos para auxiliar a compatriotas afectados por esta situación en la zona sur del país? TSI te presenta. Vas a tener que ir a una iglesia para poder ver a mi hijo. No solo vas a arruinar tu vida, sino también la mía. La vida y obra del Papa Francisco. Jesús quiere cambiar el mundo, pero no lo quiere cambiar con revoluciones ni con idiomas. En una miniserie biográfica basada en el bestseller, El Jesuita. ¿Dónde proviene tanto ocio? Desde los difíciles inicios de su ejercicio sacerdotal. Evite todo conflicto con el gobierno. No se meta. No se meta. Solo vas a arruinar tu vida, sino también la mía. Hasta convertirse en el líder mundial de los católicos. Ese soy yo. Un cura de la calle. No te puedes perder la superproducción. Avemus Papa. Francisco, El Jesuita. Viernes 19 de abril, 3 de la tarde, por TSI. Lo que aquí se dice, se comenta al día siguiente. La responsabilidad de los jugadores, ¿cuándo? ¿Dónde? La responsabilidad de los técnicos, ¿cuándo? ¿Dónde? Todas las noticias, las historias, el debate. Hoy por lo menos estoy autorizado para opinar, ¿no? No. No. ¿Qué propina? ¿Qué propina? Las dosis diarias de fútbol que todo aficionado necesita. La tenemos cada noche en Fútbol a Fondo, de lunes a viernes a las 9, por TSI. Estamos compartiendo aquí en la tarde, 3 con 7 minutos, finalizó el partido del Barcelona. Barcelona ganó en Old Trafford en la ida de los cuartos de final de la Champions y la Juventus. Igualó a uno con el AIA. Todo queda para el estadio de Turín en la vuelta a la decisión de esta llave. El Barcelona ya avanzó con un triunfo en el teatro de los sueños. Bueno, y queremos detallarle a usted que va a gustar de unas excelentes vacaciones que lleve con usted en su maleta, harina doña blanca. Recuerde que es especial para hacer tortillas de harina y le da un toque de suavidad, sabor y color blanco a tus tortillas de harina. Notarás la diferencia desde el amasado. Los que saben, saben. Solo las baleadas hechas con harina doña blanca saben muy bien. Así que usted aproveche y durante esta temporada de Semana Santa lleve harina doña blanca para que prepare unos ricos desayunos. A propósito de productos, en esta temporada de verano, el personal de aduana está reportando incremento en importaciones. Adolfo Rivera. Buenas tardes compañeros en estudio, oyentes y televidentes de la tarde a través de HRN y TSI. Más de 7 mil millones de lempiras en derrama económica deja la Semana Santa, de acuerdo a las autoridades del Instituto Hondureño del Turismo. ¿Qué tanto sienten en las aduanas este movimiento? Le consultamos al presidente de la Federación de Agentes Aduanales de Honduras, Fernando García. ¿Realmente ustedes reportan mayor cantidad de importaciones? Buenas tardes, Fernando. Sí, muy buenas tardes. Realmente el comportamiento en las aduanas comienza, es fructuante. Por ejemplo, el mes de enero y febrero son meses que realmente cae la importación y empiezan a subir debido a la Semana Santa. Hay un incremento, sí, de importaciones porque todas las empresas empiezan a vender sus artículos para lo que es ir a la playa. Por lo tanto, se hacen mayores importaciones de lo que son productos que son relativos a esto de hacer los viajes turísticos a las playas. ¿De qué tipo de productos y cuáles son las aduanas que reportan estas compras? Sí, generalmente se está moviendo bastante la aduana de Puerto Cortés. Por ahí las importaciones son mayores. ¿En empleo cuánto están generando por concepto del trabajo operativo que realizan? En las aduanas pues se genera bastante empleo debido a este flujo de comercio que tenemos de importaciones. El dato exacto no lo manejo, no lo tengo. ¿Qué otro periodo tiene un comportamiento parecido al de la Semana Santa? Por ejemplo, el mes de diciembre, en los meses que anteceden, hay mucho movimiento debido a que viene toda la parte de los productos navideños y esto causa que haya un pico en las importaciones entre los meses de octubre y noviembre. ¿Y el periodo antes de Semana Santa o diciembre cuál es el mejor? Señor, nosotros tenemos como picos prácticamente inicios de marzo, junio por el catorceavo y tenemos los meses que, como tres meses antes de diciembre. Muy gentil, el presidente de la Federación Nacional de Agentes Aduanales de Honduras, Fernando García, con las explicaciones y el movimiento que reportan meses antes de la Semana Santa en las importaciones de todos los productos de la temporada. Vamos hasta el estudio principal. Buenas tardes. Tres con once minutos. Hacemos un contacto con Yari que se ha dedicado a realizar turismo interno para que ustedes, que aún no saben dónde van a poder ir a disfrutar de estas vacaciones de Semana Santa o quieren tener la oportunidad más adelante de poder disfrutar de lo bello que tiene nuestro país, pues Yari le va a mostrar un poco de lo que pueden encontrar en el Parque Nacional de Celaque en Lempira, donde han aumentado el número de deportes extremos a aquellos que les gusta realizar este tipo de actividades. Adelante, Yari. Buenas tardes. Buenas tardes nuevamente. Bueno, estamos acá en Termas del Río. ¿A cuánto de distancia de la ciudad de Gracias, ahí? Aproximadamente unos diez, entre quince minutos. Son siete kilómetros por máximo. Cuéntenos, ¿cuántas piscinas o, mejor dicho, de aguas termales cuenta este lugar turístico? Bueno, cuenta con cuatro áreas, ¿verdad?, de piscinas, lo cual alcanzan temperaturas de 30 grados a 45 grados como máximo. Esto, sin duda alguna, es uno de los principales atractivos en el departamento de Lempira, las aguas termales, que muchos las toman como medicinales. Así es, ¿verdad?, uno de los lugares de relajación, ¿verdad?, también como terapia para mucha gente nos visita en esa área, ¿verdad?, como terapia. En Termas del Río, además de las aguas termales, también se cuenta con el cánope, para aquellos que les gusta la adrenalina, es decir, todo el deporte extremo. Así es, ¿verdad?, para todo aquel que quiera, pues, hacer lo que es el famoso cánope, también, pues, Termas del Río cuenta con ello, con un deporte extremo, ¿verdad?, y tiene otras actividades, ¿verdad?, las cuales también cuenta para que pueda disfrutar, ¿verdad?, como recreatividad. Asumo yo que durante la Semana Santa se incrementa el número de personas que vienen a visitar las aguas termales. Así es, y eso es muy bueno para nosotros como destino, ¿verdad?, Sí, mire, vamos aquí a aprovechar a entrevistar a una de las señoras que aquí, bueno, la miramos, que está disfrutando, ¿verdad?, Sí, sí. ¿Y de dónde viene? De San Juan de Opoa, Copán. De Copán se vino a disfrutar. De San Juan de Opoa, pues, es un municipio de Santa Rosa. Ah, sí. ¿Y a bañar, entonces? A bañar, a disfrutar aquí con la Temazo. ¿Está rica? Está rica el agua. Sí. ¿La invitación, entonces, para que disfruta? Ajá, sí. ¿Y con familiares o son amigos? Sí, es el grupo de adulto mayor. Mire, pues, aquí, para que vean, ellos se han dado la tarea de venir a disfrutar. ¿Ya, ya lo miro bien bañar? No, ya estamos bien refrescaditos. ¿Verdad? Con la voluntad de Dios. ¿Y está más rica? Está bien buena el agua. ¿Ya va más relajado? Ya voy más relajado. Como dicen en el pueblo, a echar un pelón. A echar un pelón. Bueno. Andamos nosotros, somos el grupo de la tercera edad de San Juan de Opoa. Andamos como veinte o veintiocho, puede así. Treinta andamos de adulto mayor. En nuestra alcaldía anda también cuidándolos. Bien, pues, así está, miren, así está entonces el ambiente aquí en Termas del Río, las aguas termales famosas aquí en Gracias Lempira. Regresamos con ustedes. Música Pollo rayetero congelado, más tres piernas, 25.45 Libra. carne molida de resa económica 26.10 libra, carne para asar de cerdo 51.90 libra, pescado tilapia roja sin escamas 37.60 libra, jamón de pollo europea 39.95 libra. Ahorra y aprovecha hoy en el miércoles de frescura en nuestras 49 tiendas a nivel nacional. La Colonia, acá te queremos. Aunque lo pintes, lo tapes o lo ocultes, el hongo está ahí y avanza. Mejor usa Unesia. Lima la uña y aplica Unesia por la mañana y por la noche. Su fórmula antimicótica penetra hasta la base de la uña para ayudarte a eliminarla. Tu uña nace sana y tú solo vas cortando la parte enferma. ¡Ahora sí! Porque Unesia es el reparador de uñas. No importa lo que él quería, yo di la orden. Río significa mar, aire y tierra. Es la más letal fuerza de operaciones especiales de Estados Unidos. Iremos a mi cuarto. ¿Hablas en serio? Su misión, entrenar, planear y ejecutar las tareas de reconocimiento y rescate más difíciles, peligrosas y de alto riesgo. ¡Muévanse ya, 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 ya! Únete a este grupo elice y conoce de cerca sus debilidades, miedos, habilidades y triunfos. No te pierdas el emocionante estreno de C&G. Sábado 20 de abril, 8 de la noche por Telecadena. Lo que sucede en el mundo y lo que hacen los hondureños en el extranjero. ¡Muévanse a los hondureños! Se lo detallamos desde el lugar donde se encuentren. En acontecer deportivo le damos al esfuerzo de los atletas la importancia que se merece. Somos Acontecer Deportivo, con un contenido informativo variado. Cargado de adrenalina todos los sábados a la 1 y 30 de la tarde por TSI. Tres de la tarde con 17 minutos. La actividad en el Congreso de la República se está cerrando en las próximas horas. Calona, ¿cómo marchan las reformas políticas? Al final se quedan para el mes de mayo. Quizás habrá que esperar el mes de junio para su discusión. Entre tanto, el tema de la energía eléctrica y su aumento se ha quedado pendiente ahí en el Congreso. Buenas tardes, Oscar Orlando. Bien, muchas gracias. Buenas tardes, Rosendo. Buenas tardes, compañeros de la N, de TSI y de todo el país. Estamos justamente en la última reunión del Congreso Nacional. Está cerrando esta semana inusual. Comenzamos el lunes, martes, miércoles. Estamos concluyendo la agenda legislativa correspondiente a esta semana. Previo, hay que decirlo correctamente, a las vacaciones de verano. Importantes proyectos. Bueno, se está hablando de este tema. Se va a habilitar este puente sobre el río Humuya, que ha sido una pesadilla. Esta pasada por el corredor turístico, lo que conecta con el Santa Rita, con el Progreso Lloro. Bueno, para el próximo lunes, entendemos, va a quedar habilitado este diputado Reynaldo Cónomo. Bueno, fíjese bien. Hemos estado solicitando, gracias a los diputados compañeros de Lloro, para que sea el viernes. Porque imagínese el tráfico vehicular en estos momentos para acá, y normalmente ya ocasiona problemas. Ya no en el momento de Semana Santa. Yo le puedo garantizar que vamos a estar pendientes y atentos a los diputados, y así lo hemos decidido, de que el lunes esté habilitado este puente. Y otra noticia importante que la abordamos con el director ejecutivo del INDEP hace unos días atrás, el tema de las señalizaciones. Entendemos que están trabajando a todo vapor para tener señalizadas las carreteras más importantes del mundo. Se ha hecho un gran trabajo y tenemos que reconocer que están señalizando, se está trabajando hasta de noche para señalizar. La idea es que el lunes esté en un 80% todas las carreteras señalizadas. Pero no solo señalizadas, es decir, la necesidad que se ha organizado por medio de CONAPREN, por medio de COPECOS, va a permitir que hayan puentes puntos de control, puntos de primer auxilio, y sobre todo van a haberse sectores de velocidad. Así que recomiendo a los amigos que por favor manejen con cuidado, porque la policía, todo lo que CONAPREN estará atento a poder servir a la población, pero sobre todo a darnos seguridad. He hecho solo una consulta más. Usted estaba en la comisión de los superintendentes. ¿Qué decidieron al final para esperar esto la decisión? Sí, hoy, ahorita exactamente a las seis de la tarde, lo volvemos a reunir, porque creo que han sido personas con un buen perfil, con un buen currículum, y le hemos pedido que cualquier decisión que tomemos no se olvide que primero tiene que empezar en Honduras. Sinceramente fue muy transparente este proceso, fueron audiencias públicas que fueron televisadas, pero sobre todo estuvieron todos los partidos políticos representados. Vamos a tomar la mejor decisión por Honduras. No debe ser una decisión política, por cierto, debe ser una decisión estrictamente profesional. El diputado Reinaldo Economo por el departamento de Cortés ha emocionado aquí también para que retiren los escombros de que a caseta de peaje que quedó tirada en ese corredor turístico y que de alguna manera se convierte también en un peligro, principalmente a quienes viajan en horas de la noche por este sector. Compañeros, lo que podemos a este momento, a esta hora, resumirles del trabajo legislativo que se ha hecho durante las últimas horas y que continúa durante toda la tarde. En los próximos espacios informativos tendremos mayor información. Volvamos con ustedes al control. Bien, muchísimas gracias a Oscar Calona. Tres con veintidós minutos ya está lista con nosotros Dayanara Macías hasta Comayagua porque nos informa que a través de IDECOA se inaugura la reparación del emblemático Instituto Polivalente Doroteo Varela Mejía a un costo de nueve millones de lempiras. Compañeros en estudio, auditorio de la tarde de HRN y TSI. A un costo de más de nueve millones de lempiras fueron inauguradas aulas en el Instituto Polivalente Doctor Doroteo Varela Mejía en Yarumela, La Paz. Sobre esta temática me acompaña el ministro de IDECOA, el doctor Mario René Pineda Valle. Muy buenas tardes, gracias a Dios por estar por este medio para poderle informar al pueblo hondureño sobre todo la inversión que se está haciendo en el área de infraestructura escolar. Hemos venido el día de hoy con la primera dama, con la diputada Gladys Aurora, con el ministro de Educación donde nos están acompañando después de ocho, nueve meses de estar trabajando en dieciséis aulas, más la biblioteca, más la parte administrativa del Doroteo, donde el año pasado salieron a manifestarse que fue cubierto por usted la noticia, donde ellos prácticamente tenían las aulas prácticamente destruidas, se metía el agua, era insoportable estar en las aulas y prácticamente peligro permanente de que les caiera encima el techo. Finalmente podemos ver cómo ha quedado la cancha de multiusos completamente nueva, la parte de las dieciséis aulas completamente nuevo, techo, sistema eléctrico, la parte de los baños, lo que son puertas, pues obviamente esto se ha venido a reparar, una inversión de 9.6 millones de lempiras, pero esto prácticamente es lo que vale la pena. Pero al mismo tiempo aprovecho este canal para que aquellos pares de familia de el Doroteo, donde estamos el día de hoy entregando las instalaciones, que empezaron, valga la redundancia, desde enero a estar acá a ocupar las aulas, pero es importante decir el mantenimiento de la misma. Hay que educar a sus hijos, los maestros tienen que poner de su parte y los pares de familia también para mantenerlo igual o mejor de lo que estamos entregando el día de hoy. Doctor, 16 aulas completamente nuevas. 16 aulas completamente nuevas, reconstruidas, con sus respectivas pizarras, con mobiliario para los profesores, hemos dado además 300 pupitres más que ocupaban aquí en las instalaciones, más de 900 alumnos y sobre todo lo importante, ya no van a sufrir con el tiempo de lluvia, ya tampoco se va a inundar la parte administrativa que ya fue resuelto, esto es lo que estamos entregando el día de hoy. Una de las gestoras para que esto fuera una realidad fue la exdirectora de este centro educativo, la profesora Paula Medina. Claro, que nos está viendo, un saludo y un abrazo a la distancia, donde estamos diciéndole gracias al esfuerzo que ella hizo también, y hoy también a los alumnos que ya tienen también a la sociedad civil que viene y pone a sus hijos acá, que ya está totalmente reconstruido, y hoy no hay excusa para que venga a un colegio meramente técnico para que sus hijos aprendan. Los alumnos de este centro educativo ya pueden recibir sus clases en mejores condiciones. En compañía del ministro de Ibecoas, el doctor Mario René Pineda Valle, retorno micrófonos a estudios principales de la tarde de HRN y TSI. Informándoles, Dayanara Macías. 3 con 25 minutos y desde Comayagua nos trasladamos hacia la zona sur del país con Heidi Budiel, quien nos detalla que las autoridades del Ministerio Público, DPI, entre otras, están acompañando a la policía y al ejército a realizar inspecciones para constatar denuncias de construcción de bordas y canales de desvío del río Chiquito. Hacemos conocer a través de este mismo medio que a través de la Fuerza Tarea Ambiental en Combate al Delito Ambiental hemos realizado lo que es una comisión interinstitucional para verificar y comprobar las denuncias que se han venido dando a través de todos los medios, inclusive en su medio de comunicación, en cuanto a por qué la falta de agua en el río Choluteca y por qué la falta de agua en la población del pueblo Choluteca. En respuesta a esto, el día de hoy hemos realizado lo que es una inspección a varios sitios o lugares que ya tenemos determinados, sobre los cuales se ha logrado detectar lo que es el represamiento del río Choluteca, así como lo que es la desviación de su aflente, y para lo cual, pues, ante los juzgados, conforme al artículo 230 del Código Penal y Ley General de Aguas, solicitaremos en las próximas horas ante los juzgados correspondientes lo que es una medida neutralizadora para así que el río Choluteca fluya normalmente con sus aguas abajo. Ya la Ley General de Aguas establece lo que es el agua como un derecho real, y así mismo el artículo 230 del Código Penal establece lo que es la usurpación de un derecho real, y en este caso, como le es el agua de río Choluteca, estaría cometiendo lo que es un delito penal. Pero en este caso, y dada la emergencia y la colaboración que nos ha pedido en nuestro trabajo, pues hemos hecho esta inspección para solicitar de manera urgente hasta los juzgados competentes la medida neutralizadora para evitar que esto siga sucediendo. Correcto, una cosa es tener un permiso, una contrata de agua, y otra cosa es usurpar el derecho real, no debemos de confundir estos términos. Nosotros, pues, ante las inspecciones que hemos realizado y múltiples dictámenes que emitirán las instituciones, nosotros lograremos demostrar entre los juzgados competentes que efectivamente se ha cometido un delito, y ese delito es usurpación de un derecho real, en este caso lo que es, en perjuicio del medio ambiente del Estado de Honduras y la población de Choluteca. Felizmente el día de hoy hemos notado un aumento en la cortina de agua del río Choluteca. Estamos haciendo otras obras, tratando de caudalizar los pequeños bancos de agua que quedan y traerlos hacia el punto que nosotros necesitamos, que es la boca toma de la galería. Hoy la medida que nosotros tenemos ha sufrido un aumento de dos pulgadas, no es suficiente todavía para encender más bombas en la estación de galería, pero ayuda a mantener las dos que ya teníamos encendidas. Estamos haciendo un trabajo de mayor envergadura para garantizar, al menos durante esta época que falta para que inicien las lluvias, al menos un bombeo continuo, no con la capacidad que estamos acostumbrados, pero sí mantenerlo como estamos en este momento. Directamente, el reporte directamente desde Choluteca con Dayanara Macías. Por cierto, hoy en horas de la noche, Saraí se estarían abriendo las compuertas de la represa. Recuerda que es una de las promesas que se hizo por parte de las autoridades de la represa, José Cecilio del Valle, y esto vendrá a beneficiar a muchos pobladores de Choluteca y Valle. Rosendo, pero no sé si usted vio a través de la cuenta de Twitter de Alessandro Rosales, que mostraba el río de Choluteca, cómo arrastraba una gran cantidad de basura. Ah, no, si es que con la lluvia que cayó, olvídese. ¿Y culpa de quién es? De nosotros mismos. Sí, es un desorden. La verdad es que no cuidamos, y aquí nos vamos todos. ¿Y a raíz de esa bota de basura es que se dan algunos? Unos por acción y otros por omisión. Es un problema tremendo el que tenemos. Bueno, ojalá que con esto de la ley seca a propósito, ya cuando usted anda tocadito, no agarre esa botella y vea... La ley seca es acá. Toma gente de UCI Galsa. Se viera usted para Santa Lucía. Usted puede ir a Santa Lucía. Bueno, o este que nos cuente ahí, don Jorge Aldana, cómo es eso, que de viernes a sábado, el sábado libre y otra vez el domingo. Yo no entiendo. Ahí la goma. Adelante, caballero. Muchas gracias, don Rosendo García, Saraí Espinal, auditorio y televidentes de la tarde. Justamente me acompaña el regidor por el Partido Libertad y Refundación, Jorge Aldana, sobre esto de la ley seca y también de las sanciones que ya están establecidas en directo para la tarde. Mire, lo que le preocupa a Chendo es la goma, dice. Bueno, además quiero decir que Rosendo no... Solo toma frescos naturales. Un abrazo, Rosendo, un abrazo también para Saraí. En efecto, fue ratificada la ley seca aprobada en corporación el año anterior, que hace que todos los cuatro años de esta administración, esta ordenanza municipal se cumpla desde el viernes santo a las seis de la mañana hasta el sábado y se reinicia otra vez, como dijo Rosendo, el domingo de resurrección a las seis de la mañana hasta las seis de la mañana. En efecto, quedé el sábado sin cobertura, pero recuerde usted que ahí hay un tema entre Canantura y la Iglesia Católica. La alcaldía solamente trata de regular un espacio que a petición de la Iglesia Católica se aprobó ahí acerca del año 2000 y que de ahí para acá se ha venido generando para garantizar la tranquilidad, el sociego, el buen convivir de las actividades de las distintas iglesias aquí en la ciudad capital. ¿Qué establece? ¿Cuáles son las sanciones que están establecidas para las personas que incumplan esto? Bueno, recuerda, la ordenanza manda que es prohibido el consumo, la venta y la distribución de bebidas embriagantes. Quien incumple esta ordenanza cae una sanción desde 5 mil empiras hasta 15 mil empiras en caso de reincidencia y si la reincidencia es muy grave se puede proceder al Departamento de Justicia Municipal al cierre del negocio, incluso al decomiso de productos y en casos muy extremos. Esto va para pulperías, hoteles, cualquier expendio de bebida alcohólica en estos días que está prohibido por la Corporación Municipal. En este momento se están ejecutando varias obras. ¿La gente está incómoda porque se han cerrado algunas arterias? Sí, en efecto. Bueno, la vez pasada hablaba con Rosendo, con Don Mario Sarayi de la preocupación de la falta de señalización a la capital, que es un tema crucial. Y también ahora que se han cerrado dos calles que son muy importantes, una frente al mall multiplaza y la borta ahí a inmediaciones de los hospitales de la escuela. Hemos recibido muchas quejas de vecinos de la capital o de gente que viene de Fuerte de Ucigalpa que no se dan cuenta y se van a embotellar en el tráfico. Hoy hablamos con Alí Valerle, le hemos pedido por favor que cuando se tome esta decisión que lo toma la Gerencia de Moblea Urbana, se pueda socializar con tiempo, por lo menos 10 o 15 días antes, a la población para que la gente sepa que calle se va a cerrar, por qué motivos, y al mismo tiempo habilitar vías alternas que le permitan a la gente encontrar un espacio para salir rápido del tráfico. ¿Estas quejas llegan a su oficina? Nosotros pasamos en la calle permanentemente por nuestra labor profesional, por nuestro contacto con el pueblo también, estamos en contacto permanente. En cualquier esquina que nos paremos la gente nos llame y nos dice mire qué pasa este problema, un tema de aguasneros, el tema de la basura, por ejemplo, ahora que recién comentaba en el río Choluteca. Son preocupaciones de la gente y nos toca recogerlas, trasladarlas para tratar de resolverlas. ¿Y cuál es el llamado a la población hondureña que en este momento nos está viendo, Jorjito? Bueno, en el marco de la Semana Santa, que la gente aproveche a regocijarse de manera espiritual, a convivir en familia de manera sana, a reencontrarnos con el divino Señor del Universo, en esta semana de reflexión, a que no se excusen a la ley seca para prepararse con antelación, como haría Rosendo, sino que se sosiegue, que las cosas bien, y lógicamente que seamos buenos ciudadanos, al final tenemos una oportunidad de sacar adelante nuestro país, y nunca es tarde para comenzar. Correcto. Siempre sobre el tema que concierne a su partido político, Jorrito Aldana, ¿sabe usted que en este momento está hospitalizado su colega, el señor... Sí, correcto. Rafael Alegría, recientemente nos comunicamos con la familia, había surgido información trágica, que la cual no es cierta, vale la pena aclararla. Don Rafael fue sometido a una operación de la vesícula semanas anteriores, hubo una complicación por el tema de la presión y el tema de la diabetes, le han generado alguna inestabilidad en las últimas horas. Recién nos comunicamos con sus hijas y nos han dicho que está estable, que está recuperándose, y le pedimos a Dios que le restablezca esa fuerza. Don Rafael, un hombre muy activo, un hombre muy alegre, muy combativo también, y sobre todo muy cercano con las intereses del pueblo. Así que rogamos a la salud del universo que le devuelva la salud pronto a Don Rafael Alegría, que hoy se está recuperándose en el Seguro Social. Bien, compañeros auditorios y televidentes de la tarde, hasta aquí lo he expresado por el regidor del Partido Libertad y Refundación, el licenciado Jorge Aldana. Junto a mi compañero Jorge Barahona, retorno con usted, Saraí Espinal, Don Mario Mendoza, al set de la tarde. Estamos en vivo a través de la tarde, Renata Espinal, amante, con su segmento de Parándola, y una noticia que nos va a impactar a muchos, está lloviendo. Ah, ok, esa noticia, sí. Yo pensé que ibas a hablar de lo que estaba hablando Chene, como, no. Y que te casas, ¿no? Todavía no. Yo me voy a casar ustedes, de verdad, no va a suceder. No, es un secreto. No va a suceder ni pronto ni lejanamente, no hay nadie ahí en vista. Ya voy a decir el nombre que le escribe. ¿Quién? A mí no me escribe nadie. Bueno, mejor vamos a hablar de las cosas que sí nos interesan todos, un poco de arte y de cultura. Quiero comenzar, por el día de hoy hay un evento en el Centro Cultural de España, a las seis y media de la tarde van a presentar un documental que se llama Los Hijos del Destierro. Obviamente, pues, esto es en el marco, pues, del mes de la herencia africana. Así que no se lo pueden perder todos a partir de las seis y media de la tarde al Centro Cultural de España en Colonia Palmira. La entrada es gratuita. Es un documental sumamente interesante. Ya se ha presentado en diferentes partes de Centroamérica, así que no se lo van a perder. Esta actividad se realiza en colaboración con la Dirección Nacional de Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños, DINAFRO. Así que pueden acompañar este documental, pero también probar, hacer una degustación de comida garífona, así que no se lo pueden perder. Dos por uno, gratuito todo. Hoy, así que si no tienen nada de planes para hoy, ya saben dónde ir. Por otro lado, el día de mañana, si a usted le gusta el jazz, le gusta la música, pues, entonces, tiene que ir a la Alianza Francesa. A partir de las siete de la noche se va a estar presentando el Cuarteto Franceso. Así que una noche de jazz. Van a poder también degustar de algunos vinos por ahí. La entrada es de una donación de 100 lempiras. Así que mañana jazz a las siete de la noche en la Alianza Francesa. Y por último, también el día de mañana, pero esta es entrada gratuita, va a ser en el Redondel de los Artesanos, hay un festival. La primera vez que se realiza el Festival Diverso. Poesía, música, pintura en vivo. Es un festival de arte, voces y rebeldías diversas, llamado Juana Pavón. Así que no se lo pueden perder todos el día de mañana. Un poquito de actividades culturales y artísticas para todos ustedes. Algunas gratuitas, algunas con una pequeña donación, 100 lempiras. Pero todo esto ustedes lo pueden encontrar en las redes sociales. Recordemos que tenemos una oferta bastante grande de cosas por hacer en Tegucigalpa. Y tenemos que aprovecharlo. Bueno, muchísimas gracias Renata Espinalamante. Y te invitamos también para que visites durante esta temporada de Semana Santa a Lauca. Ajá, contame. En el Paraíso. Porque en ese lugar hay muchas cosas que ustedes pueden hacer y que pueden disfrutar de todas las bellezas que tiene la zona oriental de nuestro país. Así que puedes ir con tu prometido. Renata Espinalamante, en el segmento de Parándolas. 3 con 36 minutos. No vamos a decir el nombre porque nos están preguntando el novio Renata porque es un alto funcionario y podemos tener problemas. Pero bien, vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Eduardo Cototávora, a la zona norte del país, porque nos detalla que entre 20 a 30 años de cárcel le caerían a un individuo encontrado culpable de matar a un comerciante en San Pedro Sula. Adelante, Cotot. Buenas tardes, Rosendo Saray y don Mario. Auditorio de la Potentura, televidentes de TCI aquí en la tarde. Hace casi dos años fue asesinada la comerciante Miriam Elizabeth Bautista en el barrio Medina. Este fue un crimen que llamó mucho la atención aquí en la zona norte del país por la forma en que se dio dicha muerte. Ya los tribunales de justicia se han pronunciado en contra de la persona que fue capturada por la muerte de esta comerciante. Licenciado Robert Rivera, buenas tardes. Gracias, licenciado Cotot. Buenas tardes. Tal como usted anticipa, en efecto, la sala primera del tribunal de sentencia, más bien la sala quinta del tribunal de sentencia, ha declarado culpable a José Rosa Castellanos Calix por el asesinato de la comerciante Miriam Elizabeth Bautista. Ella vendía joyería de plata. Eso por un hecho que ocurrió el 6 de abril de 2017 en el barrio Medina. Los jueces dieron como un hecho probado que ella llevó a este caballero como amigo en la madrugada, se lo presentó a su hijo de 13 años y luego lo acomodó para que durmiera en el sofá. En un lapso de 5 a 6 y media de la mañana, este ingresó mientras dormía la dama a su habitación y le infirió 22 puñaladas, dos de las cuales resultaron mortales. ¿Cuántos años de cárcel le podrían caer? Por este delito, el Código Penal establece una sentencia abstracta de 20 a 30 años de reclusión o en las penas asesorias de inhabilitación absoluta e interrupción civil. Muchas gracias. Herbert Rivera, quien es portavoz de los tribunales de justicia aquí en San Pedro Sula. Ahora, retornamos a los estudios de HRN, La Voz de Honduras y de TCI, aquí en La Tarde. Muchísimas gracias a nuestro compañero Eduardo Cotto Tabor. Antes de finalizar este programa, tenemos una llamada telefónica. Muy buenas tardes, le escuchamos, línea 3. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Tenemos una denuncia en este momento, pero antes de tener esta llamada telefónica a las 3 con 39 minutos, Yari Barahona nos muestra más de las diferentes actividades que podemos realizar en Lempira. Buenas tardes, Rosendo, desde el Parque Nacional de Celaque, en Gracias, Lempira. Aquí hay buenas noticias para aquellos que son amantes al deporte extremo, Porque a partir de este fin de semana se va a poner a disposición de todo el público que viene al Parque Nacional de Celaque, el rocódromo. ¿En qué consiste? Está con nosotros el experto, Nicolás Zúñiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues tenemos el rocódromo, aquí en la montaña Parque Nacional Celaque, que es también la montaña más alta de Honduras. Una nueva actividad que puede realizar, además del senderismo, del camping, que era usado el sende aves. Tenemos un deporte, pues, podemos decir que es extremo, pero con todas las medidas de seguridad, que es la escalada en piedra artificial. Por ejemplo, ¿cuál es el equipo para que más o menos orientemos a la población y a la auditoría de HRN, que se debe utilizar para practicar lo que es escalar o el rocódromo? Muy bien. Para realizar esta actividad, con todas las medidas de seguridad, se necesita principalmente un arnés, que lo tiene que tener tanto el guía como también la persona que va a subir a la pared a realizar la actividad. Se necesita siempre un casco, también para asegurar nuestra cabeza en caso de que haya un movimiento malo. Y, pues, todas estas herramientas, estas se llaman carabinas o mosquetones. Tenemos también los grigrí, que esta es una pieza bastante útil. Podríamos decir que lo más útil que tenemos aquí es esta carabina, que tiene un sistema de autobloqueo. Es decir, si la persona que está arriba llega a soltarse porque se cansó, entonces este sistema queda bloqueado, de manera que la cuerda ya no sigue corriendo y quien está arriba solamente queda suspendido en el aire. También tenemos esta cinta, que es una cinta muy importante porque puede soportar bastante peso. Y la usamos como una cinta de seguridad que se utiliza en la parte de los anclajes para poder facilitar, no solamente que el sistema sea muy bueno, sino que también sea más seguro. Darío, Nicolás, pues a partir de este fin de semana ya está a disposición. ¿Cómo debe hacer, digamos, si yo estoy en la casa y digo, quiero ir a practicar en el rocódromo, ¿cómo tengo que hacer? ¿Cuánto es la entrada y, por supuesto, las condiciones para hacerlo? Muy bien. Estamos en, principalmente, se realiza la actividad bajo reservación y los costos son 200 lempiras por estudiantes, 300 lempiras por persona para nacionales y 25 dólares para extranjeros. De manera que la persona nos llama a hacer la reservación y nosotros venimos para realizar esta actividad. Ya ese paquete le incluye todo lo que es la entrada al parque, la depreciación del equipo, la utilización de la torre y también los guías que vamos a estar aquí pendientes. Bien, a ver si nos hace aquí una pequeña muestra de cómo es la práctica en el rocódromo y, por supuesto, con las condiciones de seguridad establecidas aquí en el Parque Nacional de Selaque. Compañera, vamos a regresar con ustedes con estas imágenes. El comando tiburón de XY está listo para derretir tus bocinas en este verano. En este verano, compartiendo los momentos más calientes desde las playas de nuestro hermoso país. La Ceiba, Tela, Puerto Cortés y Roatán. Con transmisiones en vivo, conciertos, programas calientes, premios instantáneos, mucha música. Sigue al comando tiburón de XY a través de las radios más poderosas de Honduras y el alcance que solo emisoras unidas con su tecnología lo puede lograr. El comando tiburón de XY, derritiendo tus bocinas en este verano. Este miércoles, la visita es del peligroso Cuticalpa, equipo necesitado de puntos. En el Nacional de Tegucigalpa, olimpista, el león de tus amores se convoca. Los líderes del torneo, el ataque más demoledor del país. Precios, sol 60 lempiras, sombra 100 lempiras, silla 200 lempiras. Boletos a la venta a través de Tengo. Que se sienta, que se escuche más que nunca el ruido nacional. Saludos, cuartería. Los invitamos para que previo a la Semana Santa disfrute del mejor humor inteligente en Honduras, en los del cuarto. Usted no se lo puede perder aquí en este canal TSI. Y recuerde, 10 de la noche, los del cuarto. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 Salvador, buenas tardes a todos. Salvador, buenas tardes a todos. ¡Gracias! 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 Honduras ha jugado ya tres mundiales y no ha ganado ningún partido. Ellos en un solo mundial ya tienen triunfo. México es cabeza del grupo A, Costa Rica es cabeza del grupo B, Honduras es cabeza del grupo C y como es en el Caribe y Jamaica clasificó entonces va a ser en Jamaica que es el estadio que reúne las condiciones. Y el grupo D, cabeza de serie Estados Unidos. O sea que hoy vamos a conocer tres equipos que acompañaron a México, tres equipos que acompañaron a Costa Rica, tres equipos que acompañaron a los Estados Unidos y los otros dos rivales de Honduras, además de Jamaica. Honduras jugó 48 partidos, ganó 19 en estas competiciones de Copa Oro, así que a tratar de ir mejorándolo, ¿no? Siempre las participaciones de Honduras ha llegado... La primera fue una final con Flavio Ortega en paz descanse de Salvador y recordemos que los últimos antecedentes no fueron buenos con Jorge Luis Pinto, con Suárez se llegó a una semifinal, así que esperemos que pueda ir tomando ahora de la mano de Fabián Coito un buen lugar en la CONCACAF. Fabián Coito fue primero a Houston y se reunió ahí con los jugadores hondureños que militan en el Houston Dynamo y se ha desplazado para estar presente en este sorteo en California. Vamos a escuchar lo que dijo hace muy poco Fabián Coito. Vamos a iniciar un trabajo a nivel más de sub-23, que tiene el desafío de intentar calificar a los Juegos Olímpicos y que es el futuro de la selección nacional. Hay muchos futbolistas que están en el exterior y algunos de la Liga Nacional veremos también en algún amistoso o en algún momento que el tiempo lo permita. Después aprovecharemos con la selección mayor la fecha FIFA para los contactos, para los momentos de encuentro y para intentar transmitir y generar cosas que en poco tiempo tenemos que lograrlas. Importa si logramos en la selección generar un buen equipo y como te respondí anteriormente, lograr el reconocimiento de la gente. Generar cosas que la gente se sienta representada por esos futbolistas y por esa selección. Por lo tanto, es muy importante que jueguen en el exterior, que se profesionalicen en otros lugares, que adquieran otras responsabilidades, que vivan otras experiencias y luego la tarea nuestra como entrenadores y de todo el grupo en general es transmitirlo a eso, a la formación de un equipo competitivo. Las palabras del entrenador uruguayo, Fabián Coito, de nuestra selección nacional. ¿Cuántos equipos caribeños están en competencia? Los equipos, primero, digamos que en el Caribe hubo cuatro partidos por selección y de los 34 equipos que participaron, entre ellos Puerto Rico, los 10 mejores, los que quedaron en los 10 primeros lugares, son los que han clasificado junto a los 6 países que participaron en la última hexagonal rumbo al campeonato mundial de Rusia. Debutan Guyana y Bermuda. Y Bermuda, correcto. Guyana y Bermuda son dos... Esta es otra de las novedades, porque es primera vez que se juegan con 16, es un sorteo para 16, y debutan Guyana y la selección de Bermuda. Cuando hablamos de Guyana, hablamos de los que hablan inglés. Claro. Es la Guyana británica. La Guyana británica. Esos tres países que están dentro de la geografía de Sudamérica y que no son ninguno de los 10 países de Sudamérica, que son la Guyana británica, de la cual habla de anuario, la Guyana francesa, que fue con la que jugó Pinto en marzo del 2015, y la otra que es la Guyana holandesa, cuya capital es Paramaribo. Esas son las tres, pero la que clasificó aquí es la Guyana inglesa, la británica. La Guyana y Bermuda son las novedades en esta... Bueno, el Botagua tiene una experiencia con Bermuda, no sé si te acuerdo. El Pembroke-Hamilton. Sí, que lo eliminó en un torneo de la CONCACAF. Bermuda, bueno, se habla mucho del triángulo de las Bermudas. El triángulo de las Bermudas, dicen que cuando el avión pasa por ahí, se desaparece. Pues por ahí queda Bermuda. Bermuda no está justamente por ahí, pero no está Jamaica, Cuba, no. Bermuda está más arriba, más frente a, ¿qué diría?, a Estados Unidos, ¿no? A la Florida, puede ser. Ajá, sí. Por ahí. La novedad aquí, bueno, 16, como decía Yanuario, los tres del norte han estado en todas. En todas. Canadá, que por ahí renunció de participar en una, pero México, Estados Unidos siempre. Cinco de Centroamérica, tal como ocurría cuando se jugaba la Copa UnCup. ¿Se acuerdan? Que clasificaban cuatro directos y le daban un repechaje. De siete selecciones se metían cinco a veces a la Copa Oro. Y otra, el Caribe, es allí donde se aumenta el número de equipos. Porque lo que ha buscado Montagliani es que en el Caribe se juegue más fútbol. Antes se jugaban una ronda, en una eliminatoria, y no volvían a jugar fútbol hasta que se venía la famosa Copa del Caribe y se perdían. Entonces, con la Liga de Naciones de la CONCACAF, imitando la nueva Liga de Naciones de la UEFA, lo que ha buscado Montagliani es que se le dé más fútbol a los países del Caribe. La novedad son ocho los caribeños que van a estar. Estamos hablando de una gran cantidad de equipos.